Tengo triste y derrotado Tengo triste el corazón Fracacé en cada intento de amor La verdad no te pude olvidar Solo tú sabes dar ese amor que no hay Por favor, por favor, perdóname Olvídalo, todo acabado entre tú y yo En la noche que dijiste adiós Yo empecé a olvidar Olvídalo, ahora yo soy quien te dice adiós Y a las cosas tan como son No me hagas más hablar Perdóname, perdóname Ahora sé muy bien que la vida es un fin No la puedo vivir y ahora quiero volver Olvídalo, que cuando digo que no es cielo No me haces tarde porque otro amor Me ocupo tu lugar Olvídalo Yo te perdono, pero por favor Ahora comprende tu situación Hoy los no llores Perdóname Perdóname Ahora sé muy bien que la vida es un fin No la voy a vivir Pero perdóname Olvídalo Perdóname Olvídalo Perdóname Perdóname Olvídalo Mi amor Perdóname Mi vida Sin ti mi vida es nada Sin ti mi vida, mi amor No puedo vivir Olvídalo Mi amor Perdóname Perdóname Mi vida Desdicha, pena y desolación Fue lo que diste a mi vida Olvídalo Mi amor Perdóname Mi vida Y en verdad siempre te llevo aquí en mi corazón Te pido me perdones y volvamos a empezar Olvídalo Mi amor Perdóname Mi vida Es que ya encontré otro amor Recoge y vete enseguida Olvídalo Mi amor Perdóname Mi vida Música Música Olvídalo Mi amor Perdóname Mi vida Y en verdad siempre te llevo aquí en mi corazón Yo quiero tenerte a mi lado Yo quiero tenerte a mi lado mi amor Jujer Ay no me abandones Olvídalo Mi amor Perdóname Perdóname Mi vida Y yo te digo que no Que no Que vas allá Olvídalo Olvídalo Mi amor Perdóname Mi vida Oye mi Raquel Joder con calma chica Piénsalo Dame una oportunidad Comenzamos nuevamente Ya te di la última oportunidad Y no la supiste aprovechar Mi amor Perdóname Mi vida Mi vida Música